¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Inolvidables y ahora vamos a hablar del más grande futbolista peruano probablemente de todos los tiempos. Si estamos hablando de logros, definitivamente nadie ha alcanzado a Teofilo Cubias. Diez goles en Copas del Mundo, ubicándose dentro de los top de la historia del fútbol mundial. Una figura destacadísima que participó en tres Copas del Mundo, el 70, el 78 y el 88. Marcó 10 goles, como todos sabemos, y dejó su huella, una huella excepcional de talento, capacidad y sin duda elegancia. Teofilo Cubias y su paso por la selección peruana de fútbol es lo que toca hoy en Los Inolvidables por Vez Cablesports. ¿Cómo le fue a Teofilo Cubias a nivel selección? Les contamos que tras destacar notablemente en el fútbol local, fue convocado al combinado nacional por Waldir Pereira Didi en 1968 para las eliminatorias al Mundial de México 70. Perú debió enfrentarse a Argentina por las eliminatorias para el Mundial de aquella ocasión. Logró ganar en Lima por 1 a 0, teniendo que disputar la clasificación en la temida bombonera del Estadio Boca Juniors en Buenos Aires. Era un partido difícil de olvidar tanto para peruanos como para argentinos de la mano de Cubillas, pero arrancó un hazañoso empate de 2 a 2 que lo llevó a la Copa del Mundo y que eliminó a la selección argentina. En aquel Mundial, Cubillas dio el salto a la fama a nivel internacional, marcando 5 goles y anotándole a todos los equipos que enfrentó. Un gol a Bulgaria, 2 a Marruecos, 1 a Alemania, 1 a Brasil. Llevando a ese equipo a los cuartos de final y convirtiéndose en el tercer goleador, el mejor jugador sudamericano y en el jugador joven más importante del torneo. Imágenes que evocan a una generación de oro. Un joven como Teófilo Cubillas, el técnico Waldir Pereira Didi y Orlando Latorre detrás de su arribo a Buenos Aires. ¿Cree que la delantera peruana tendrá la movilidad que tuvo frente a Argentina acá en Perú? Bueno, yo creo que el desempeño de la delantera del equipo peruano va a ser tan igual como sucedió en Argentina, ya sea haciéndole frente al representativo argentino como haciéndole frente al representativo de Bolivia. No creo que en ningún momento se sienta mermado el desempeño nuestro. Perú anda bien, moralmente bien, físicamente bien. Yo creo que no tengo problemas. Vos salís limpio, vos salís para ganar el partido. Por los partidos que hemos tenido la oportunidad de observar al equipo argentino, hemos visto la falta de penetración, la falta de empuje y yo creo que eso va a contrarrestar bastante en el rendimiento contra nosotros. Y la expectativa en la prensa argentina para cubrir la práctica de nuestra selección. El seleccionado más joven de Perú ya, Percy Rojas. ¿Qué edad tiene Rojas? No es. 19 años. ¿Qué opina que va a pasar el domingo? Bueno, nosotros venimos con la sanción de un triunfo y salimos a ganas. Estamos con el capitán del seleccionado peruano, el famoso Chumpitás, el cual creo que yo le digo espera mayor debilidad del equipo argentino. Bueno, hay parecer, yo creo que un poco, me faltó un poco de fuerza la delantera. Si usted tuviera que elegir a un argentino peligroso para los peruanos, ¿a quién elegiría? Bueno, podía estar ahí, está como el señor Onega, un buen jugador. Y después está Brindis, un buen jugador y joven. Teófilo Cubillas, dicen que es el hombre más importante de la delantera turuana. ¿Es cierto que está prometido hacer dos jugadores el domingo? Bueno, la verdad es que no he prometido nada, quiero que todo venga por sí solo. Estamos en la cancha de Boca Juniors, donde el seleccionado peruano se está entrenando para el partido del próximo domingo. El verdugo, el verdugo de la bombonera. Eso es lo que me pusieron. Me imagino eliminar a un equipo que hasta ahora es la primera vez que no ha jugado un mundial. Y creo que ahora va a ser la segunda. La historia podría repetirse. La bombonera de Boca Juniors fue el escenario de una hazaña inolvidable de nuestro fútbol. Y que además no vaya a ser que aparezca un Ramírez y nos haga los goles como en esa oportunidad. La tarde del 31 de agosto de 1969, la bicolor eliminó a los argentinos y logró la clasificación al Mundial de México 70. Nosotros empatamos dos a dos, pero si hubiéramos ganado por seis goles de diferencia, tranquilamente no hubiera sido sorpresa. Qué emoción se sintió, sobre todo después del partido. Después del partido, imagínate que de la cancha de la Boca al hotel se demoró como cinco horas para llegar ahí. Los recuerdos de una jornada memorable, donde el gran Osvaldo Cachito Ramírez se convirtió en figura determinante en el mítico estadio Ceneice. En el primero yo hice una pared con el nene y el nene me la devolvió muy fuerte y Gallo, que estaba en el interín del camino, la para y se le va la pelota y pasé yo justo en esos momentos recién y me llevé la pelota y me fui hasta el área para anotar el gol. Los argentinos nunca olvidarán la gesta del héroe que silenció la bombonera. Cejas salía desesperado a neutralizarme a mí y cuando yo le toco la pelota a él no le queda otra cosa que volar hacia atrás. Recupa, arranca por el centro, aquí te lo van a ir, se 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 lo van a ir. Y anécdotas que forman parte de un hecho histórico como esta imagen del niño terrible Roberto Chale. Y levanta la pelota y Rulli justo pasaba porque ahí estaba el túnel. Le tiraste y corriste atrás de Perico, Bailón que era un ochenta y así. Así cualquiera. Yo le digo cualquiera mete pelotazos. La famosa acción de Perico León que provocó la desesperación de los argentinos. Por ahí lo vimos que estaba como una falda el short. Entonces él tuvo que sentarse porque el primero pensaba que estaba así en suspensor. Por eso que le hicimos una redondela para cubrirlo ahí. Y ellos querían entrar a sacarlo de repente, agarrar y tirarlo. Perico siempre se ponía el pantalón ajustado. Y al hacer una jugada se trajo el pantalón y justo, justo y salió, salió, salió como si lo hubiese preparado. Nunca se intimidaron ante un escenario hostil. Para sacar la saque de fondo había a veces botellas. Por eso que de allí para allá la historia quedó pues como no la bombonera, la botellera. Una conquista que no se esperaba. Una conquista sorpresiva. Una conquista que tuviera que romper a todos los propios destornos. La decisión de jugarse en la bombonera se decidirá en los próximos días. Estaba en la cancha de Boca el día que Perú nos dejó afuera. No elegiría justo esa cancha con Perú. Me da lo mismo que juegue en el estadio de River o en el Monumental de River o que juegue en la bombonera. Porque igual el Perú en estos momentos como equipo está funcionando mejor que Argentina. Luego de 48 años, los protagonistas de aquella época renuevan sus esperanzas para que los Tigres de Gareca sean los nuevos verdugos ante los salvicelestes y en la misma cancha. Están presionados, están recontra presionados y creo yo que los chicos nuestros van a aprovechar eso. No confiarse nada más en hacer lo que están haciendo hasta ahora porque el equipo tiene bastante personalidad. Creo que puede ser la segunda vez que Argentina no clasifique a un Mundial. La primera fue con Perú. Va a ser en Argentina también, frente a los argentinos y para el Mundial de Rusia. Fue tal el desempeño de cubillas del Mundial de México, que luego de las celebraciones por la conquista brasileña de la Copa del Mundo, todos los medios de prensa le preguntaron a Pelé si jugaría el próximo Mundial, a lo que el rey replicó que no lo haría, agregando, no se preocupen, ya tengo un sucesor y es Teófilo Cubillas. El sonorante de nacimiento Pelé, estamos demostrando que pertenece un signo apasionado y cumplidor, sagaz e intuitivo, fiel a sus ideas. Una vez que da un paso no vuelve atrás. Nina Sicilia, si yo te pidiera a ti que en este momento tú me dijeras qué deseo quisieras que se te cumpla. Ahora, en este momento, yo no sé si ellos querrán, pero yo creo que ver a dos maestros del fútbol y al rey Pelé, alguno de los balones que ha autografiado y que hagan unos pases aquí delante de todo el mundo. Por favor, un balón. Teófilo Cubillas. Tenemos que cambiar. Bueno. Vamos a cambiar pantalones. Pantalones. Como cuando eran los campeones de siempre. Ahí está. Nosotros nos jugábamos juntos. Éramos contra. No, no, ya sé, pero ahora viene el asunto. Ahora pueden combinar. ¿Qué hacen? ¿De cabeza? De cabecita. De cabecita. No me voy a dejar caer que me quedo mal. ¡Bravo! 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 Venga, 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 venga. Los goles que acababan en la historia contra Escocia. Eso fue más que nada base de entrenamiento, de trabajo, sacrificio. Clásico número 10, por su elegancia, por lo que significaba dentro de un equipo y por lo que llegó a lograr. Y jugaba, pues, para divertirse, para gozar, hacían unos goles increíbles. Se le vio la pinta de crack. Si tenemos que hacer una lista de 10 jugadores dentro de los fenómenos donde tenemos que incluir, no sé, a Pelé, a Maradona, a Di Stefano, a Chico, compañía, tenemos que hacer el resto del continente y el Nene Cubilla tiene que estar ahí. Teófilo fue el mejor jugador del fútbol peruano por ser un armador, por tener un remate de media distancia espectacular, de colocar bien los tiros libres. Era esos volantes número 10 que pisaban el área y hacía gol. Cubillas fue un caballero de fin estampa futbolística que desde joven paseó su habilidad en cada cancha que jugó. Y fue con la camiseta de su país cuando Sudamérica y el mundo lo descubrió. En medio de una eliminatoria que llevaría a Perú al Mundial de México en 1970, eliminando a la Argentina en Buenos Aires. Ellos tuvieron menos oportunidad de gol que en las que nosotros tuvimos. Nosotros hemos llegado en muchas, muchas oportunidades, pero jugamos así de igual a igual un partido abierto, o sea, en donde nosotros no salimos a especular. Fuimos a Argentina a jugarle, o sea, para ganarle. Para nosotros los argentinos era realmente uno de los nuevos ídolos que habíamos conocido a través de una eliminatoria de un país como Perú, que eliminó futbolísticamente a Argentina del Mundial de México en 1970. Perú llegó a México para jugar su primer Mundial, pero el arranque no fue bueno. Los jugadores, afectados por la tragedia del 31 de mayo en el callejón de Huaylas, luchaban para dar vuelta al marcador adverso en el partido frente a Bulgaria. Empieza el partido, nos hacen un gol de laboratorio, porque bien, bien, bien elaborado. Una jugada, o sea, que en la vida te vas a imaginar. Empieza el segundo tiempo y nos hacen otro gol, 2 a 0. Antes se habían enterado del terremoto terrible que había pasado en el Perú. Fue Roberto Chal, el niño terrible, el que les dijo que había habido un terremoto terrible, donde habían fallecido más de 50.000 personas. Ese grupo estaba tan unido en forma moral, espiritual, de tal manera que era casi indestructible. Y en ese momento difícil apareció Teófilo Cubillas con su cara de niño y su sonrisa también de nene. Hacía una pared, una triangulación, y marqué el gol del triunfo. Fue algo inenarrable. Y conseguimos voltear el marcador del 2 a 0, lo volteamos a 3 a 2. Fui el que hice el gol de empate. El primero fue el de Gallardo, el segundo fue el mío de tiro libre, que lo hice cayéndome. Y el tercero fue el nene Teófilo Cubillas. Que al final del partido, luego la victoria, nos dio a nosotros una sensación de haber podido, con ese resultado, devolverle la alegría a mucha gente. A raíz de ese partido, apareció Perú como una sorpresa grata, obviamente, y Teófilo como la principal figura. Perú derrotó 3 a 1 a Marruecos, con dos goles de Cubillas. Pero en el tercer partido, perdía contra el poderoso seleccionado alemán, que lo condenaba a jugar contra Brasil en la próxima ronda. Qué pena que lo sugera Brasil en ese momento, en esa etapa del Mundial. Y en donde el equipo brasileño tenía a la máxima expresión de fútbol la pelea, tenía a Rivelino. Brasil tenía también mucha individualidad, ¿no? O sea, sacaban, como yo digo, el conejo del sombrero en cualquier momento. Pero Teófilo tiene su equipo, y Sutil, y Bailón, y Peñico, y en fin, Chumpi. Yo creo que teníamos equipo para hacerles la pelea. Sabíamos de que Brasil era Brasil, sabíamos de que no le habían hecho goles. Nosotros teníamos que salir a hacer lo nuestro, no entregarnos fácilmente. El ex presidente de la FIFA, Joao Javelanch, decía que para él el mejor partido de toda la historia de los Mundiales había sido ese Brasil-Perú. El Mundial del 70 fue la figura de la selección peruana, y no era un tipo de gran experiencia, pero inmediatamente se convirtió en un líder por los goles que hizo. Me encantó mucho la Copa del Mundo del 70, por la forma como él se encaixaba en la equipo del Perú. Me entero en los diarios cuando Pelé declara que había aparecido su sucesor en esa Copa del Mundo, y me mencionaba a mí en aquella oportunidad, es algo que también lo guardo con muchísimo cariño. Desde entonces se convertiría en un referente importante del fútbol sudamericano y mundial de la época. La desilusión con la selección peruana llegaría cuatro años después. Cubillas no jugó el partido decisivo con Chile en Montevideo, y Perú no se clasificó para la Copa Mundial de Fútbol de 1974. Un año después, en cambio, integró la selección de fútbol que se consagró campeona de la Copa América 1975, eliminando en primera fase a Chile y Bolivia, en semifinales a Brasil, y en la final a Colombia. Cubillas fue el mejor jugador de aquel torneo, y entre sus goles se recuerda aquel tanto extraordinario de hoja seca a Brasil en la histórica victoria de Perú sobre el conjunto verde-amarelo, por 3 a 1. Aquel compromiso se jugó en Belo Horizonte. ¡Gracias por ver! Prefiero que sigamos de amor, presos de este sol Dejar, amar Y el tiempo es un efecto fugaz Uh, yeah, yeah ¡Vamos! ¡Comillas! ¡Esta delante! ¡Atención! ¡Comillas! ¡Capareta! ¡Vamos! 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 pegado al poste derecho Cubillas pone la pierna se le escapa la pelota en el intento de rechazar y aparece rápidamente para adelantar el marco desde un ángulo bastante difícil con el sector derecho de Roberto Batata y logra el salto del empate el árbitro indica tiro libre para Perú Teófilo Cubillas va a tomar el tiro libre el árbitro le va a dar dos paulos y tiro directo al marco Teófilo Cubillas va a cobrar ascensión ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelano! Teófilo Cubillas ¡Extraordinario tiro! ¡Cubillas! Deja parado al portero brasileño colocando la pelota en el rincón de las ánimas ¡Gol! ¡Telano es del horizonte! ¡Casareto! ¡Remate de gran licencia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelano! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Casareto! Marca el tercero y se acabó el partido ¡Pel gol peruano! ¡Se acabó el partido! ¡Tres para Perú! ¡Uno para Brasil! ¡Gol! ¡Hagú! ¡Oh! ¡By deal! Silencios que me quiero llevar, silencios que prefiero callar Son dos, las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor, presos de este sol Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un afecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar La salida de Suiza y posterior llegada al Porto le cambiaron la vida a Cubillas Pero el amor a su selección seguía siendo incondicional Así se los demostró a los dirigentes cuando fue a disputar la final de la Copa América en 1975 A pesar de no tener el premiso del club Y justo el partido de la final se cruzaba con el partido que tenía en Portugal Pero hablé con el, me dijo, no hay ningún problema Me dijo, ganamos el partido el domingo y de ahí nomás te vas Pero sí ganamos el partido Jugamos el partido como visitante y lo perdimos Efectivamente, era yo juego sí o sí, pase lo que pase O sea, a mí nadie me quita la final para jugar con Perú y que Perú sea campeón de América Llego a Venezuela Y cuando llego me voy con la sorpresa Me dicen, tío Fino me dice, no vas a poder jugar ¿Cómo que no voy a poder jugar? Me dice, es que necesitas el permiso del club Me dice, sin el permiso no puedes jugar Total, llamé a los dirigentes y le dije, por favor Le dije, ya estoy acá Entonces me dijeron, perfecto Te vamos, autoricitamos el permiso Pero abstente a las consecuencias cuando regreses A pesar de lo que le pudiera pasar Se pone el uniforme y sale a la cancha Ese chifre Posteriormente jugó la Copa Mundial de Fútbol de 1978 Con un buen inicio Mostrando su habilidad Anotando cinco goles Y ocupando con su selección el primer lugar de su grupo En el partido con Escocia El magnífico gol de tiro libre de Cubillas Ejecutado con el borde externo del botín Se encuentra hoy en los archivos de la FIFA Como un modelo de ejecución Y es considerado uno de los mejores de la historia En ese torneo El medio campo de Perú Conformado por José Velásquez César Cueto y Cubillas Fue considerado por la crítica internacional Como la mejor de la primera fase del mundial Ya en los cuartos de final El equipo de Perú descendió su nivel Y terminó goleado por Argentina 6 a 0 Un resultado que generó polémica Porque para todos los entendidos No existía una diferencia futbolística Como para darse ese resultado Y esto permitió a la Argentina Clasificar a la final Cubillas en ese partido jugó de punta Y todos sabían Que sus mejores compromisos Lo hizo de enganche A pesar de esta situación Obtuvo el botín de plata Como segundo goleador del torneo Y fue considerado en el equipo ideal del campeonato ¡Gracias! 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 ¡Más atrás, manso! ¡Gracias! 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 Irán se enfrentaba al equipo peruano muy bien situado tras su victoria por 3-1 contra Escocia y el empate a cero con Holanda A los dos minutos Velázquez metió de cabeza un saque de esquina de Muñante y colocó a Perú por delante 1-0 Teófilo Cubillas incrementó la ventaja peruana tras un penalti muy controvertido Indiscutiblemente fue falta, la pregunta si fue dentro o fuera del área Cubillas 2-0 Y otro penalti dio al gran goleador peruano la oportunidad de añadir un tercer gol Ahí está La volea de Roussan dio a Irán un atisbo de esperanza Pero Teófilo Cubillas tenía la última palabra y terminó con un toque perfecto, mágico Después de conseguir la clasificación angustiosamente, desde el primer partido en la Copa del Mundo Perú se mostró como un equipo poderoso Perú futbolísticamente, individualmente, creo que tenía grandes jugadores En la media estaba José Velázquez, Cueto y yo, los tres tuvimos, o sea, fue considerado uno de los mejores medios campos en la Copa del Mundo del 70 Adelante estaba Guillermo Larroza, estaba Freddy Ravello, y mi compadre Sotil Llegamos, o sea, desmotivados No, no, nadie pensó que Perú llegaba a pasar los dos partidos El pasaje de regreso de Perú era el día siguiente del partido con Irán, a Lima En el primer partido de esa Copa del Mundo nos enfrentábamos a uno de quienes eran los favoritos Porque llegó de Escocia, llegó de una manera tal en la cual todo el mundo los indicaba como el candidato para ganar la Copa del Mundo Porque comienza el partido y ellos comienzan ganándonos, uno cero Es cuando nosotros comenzamos a tocarle la pelota, a creer en nosotros y viene la recuperación O sea, empatamos el partido con un gol de César Cueto Y después en el segundo tiempo, cuando Ramón Quiroga se le ataja el penal al escocés Es cuando nosotros reaccionamos, ahí se dio los otros dos goles Uno de jugada y el otro, el gol de tiro libre, el cual ha quedado peregnizado Ha quedado como un ejemplo en el cobro de tiro libre con la parte externa del pie Es un chanfle al revés, o sea, él le pega con los tres dedos por afuera la barrera Y la pelota se le va metiendo al palo el arquero El tipo coloca mal a su barrera, él se coloca mal en el arco Y yo veía por dónde pasar la pelota, apenas le puse un poquito de curva Y por ahí pasó la pelota La primera fase prácticamente de ese mundial creo que Quiroga jugó de 10 sobre 10 Y allí comienza la esperanza, los peruanos somos muy triunfalistas al extremo Y yo recuerdo haber salido de niño caravanas a la calle Perú le ganó a Escocia, espectacular Y después se empata con Holanda 0 a 0 Y después se golea Irán El equipo liderado por Cubillas pasó a segunda ronda consiguiendo 5 puntos sobre 6 posibles Anotando 6 goles en 3 partidos y recibiendo solo 2 Pero el derrumbe comenzó contra Polonia Siguió contra Brasil y se materializó con el polémico 6-0 contra Argentina No era un equipo fino No era un equipo argentino como el de Maradona, más fino No, eran aguerridos, mataban, todos iban arriba, te asesinaban A Perú no le ganaba ese equipo Brasil festejaba su pase a la final antes del partido Porque Perú venía a hacer sensación en el mundial La había empatado inclusive con Holanda Que era su campeón mundial Y que le metieran 4 goles, 5 goles, era poco menos que improbable Y yo recuerdo que alguien, no sé, si fue gallego, o sea, punto Dice, ah, tenemos que ganar Sí, pero tienen que ganarnos por 4 goles de diferencia Es como diciendo, no, esto es imposible Y después no lo podía creer al final cuando terminaron 6-0 Nosotros a lo mejor, el nerviosismo nuestro era Cómo podíamos hacerle 4 goles a Perú Pero una vez que hicimos el primero ya empezó la cosa a andar fenomenal Pero así mismo ahí dentro de la cancha La precaución que había que tener Sobre todo los jugadores Era el monstruo Fue muy extraño, por ejemplo, aquellas dos incorporaciones Desde el Vamos La de Rojas y la de Gorrich Punto uno Y el técnico, no sé si quiso meter cambios O si estuvo obligado a meter cambios O si alguien le sugirió que metiera cambios Argentina fue una aplanadora Tenía una delantera impresionante Con Kempes, con Luque Pasarela constantemente se iba Holguín se iba todo Cada jugada Y realmente era Galván el que se quedaba ahí atrás Galván y Tarantini O Galván Holguín Pero así mismo Teníamos que pensar nosotros de la mitad de cancha para adelante Y no para atrás Es difícil creer que fue un 6 a 0 Que se originara en lo estrictamente de Ponte Yo no creo que el Perú de la primera ronda del mundial Estaba 6 goles abajo de Argentina Llegamos a Rosario y fuimos a Rosario y fuimos a un hotel donde Y siendo un partido tan importante Perú-Argentina Que yo había ido a jugar para Perú Tenía que jugar el partido Lo iba a jugar de todas maneras Siempre y cuando estaba bien Anímicamente y físicamente como estaba Lo iba a jugar el partido como sea Ramón en ese momento no era argentino Era un jugador peruano Y había jugado por la selección Venía a hacer una eliminatoria Había tapado con Escocio hasta un penal O sea, ¿de qué estamos hablando? Entramos al camarín Estábamos en el camarín Y entró Videla, ¿no? Con toda su gente Imagínate Después del partido se tejen una serie de situaciones Por esa coyuntura Porque el presidente en aquel momento De la segunda fase del gobierno militar Francisco Morales Bermúdez Había sido compañero del presidente Videla En la escuela militar en Argentina Y se hablaron toda clase de historias No probadas De una exportación de maíz De arroz De parte de Argentina Incluso se habló de kilos y toneladas de carne Y aquello que hablan De que pudo haber compra Que pudo haber granos de maíz O de arroz En los barcos Yo creo que son los perdedores En el caso específico De uno de los jugadores más importantes Que tuvo Perú Y que después fue técnico De la selección peruana Y no nos vamos a decir el nombre Porque todos lo conocen Quiso desviar un poquito la tensión Del fracaso que había tenido como entrenador Que no había clasificado a Perú para Francia Que salió diciendo De, bueno Videla, la compra Y toda la historia Nada de verdad La eliminación de Perú En Rosario contra Argentina En un partido Que la historia lo juzgó muy negativamente Ha opacado eso Yo no dudo en ninguno de mis compañeros Para mí todos Se mostraron ese día O sea, como se tienen que mostrar En un partido de fútbol Y el partido lo perdimos todos Jugó la Copa Mundial de Fútbol de 1982 Ya con 33 años Y no anotó Luego de la eliminación En la primera fase Cubillas renunciaría a seguir participando En el equipo Y cerró de esa manera Su ciclo con la camiseta blanquirroja Es el tercer máximo goleador De la selección de fútbol de Perú Con 26 tantos En 81 encuentros oficiales Incluyendo los amistosos ante clubes Como el Estiagua de Bucarest Racing Club Y anotó 45 goles En 117 partidos En una encuesta hecha por la FIFA En internet realizada Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol del 2006 En su sección Mejor jugador joven Para elegir al mejor de todos los galardonados Con esta distinción en los mundiales Cubillas ocupa el segundo lugar Después de Pelé El tercer lugar fue para Michael Owen Y el cuarto para Beckenbauer En febrero del 2008 En conmemoración de los 50 años De la primera conquista de Brasil En la Copa Mundial de Fútbol Y a manera de homenaje La revista Sí Latino Armó la selección ideal Con los mejores jugadores sudamericanos Que partieron y participaron En mundiales en este medio ciclo Teófilo Cubilla fue nombrado En el equipo ideal Junto con Pelé Maradona Garrincha Y otras grandes figuras Del fútbol continental Con la selección peruana El fútbol es el tercer máximo goleador histórico Decíamos con 26 goles En 81 partidos Hasta el 4 de junio del 2016 Fue el máximo goleador de la historia De su selección Ese récord fue superado Por Paolo Guerrero En la Copa América 2016 Tras anotar ante Haití Después de 38 años Fue campeón de la Copa América De 1975 En donde fue distinguido Como el mejor jugador Del torneo Llegó a los cuartos De final de la Copa del Mundo De 1970 Donde fue galardonado Como el mejor jugador joven Del torneo Y obtuvo el botín de bronce Como tercer máximo goleador Y fue incluido Dentro de las tres máximas figuras Del certamen Junto con Pelé Y Herr Müller En la Copa del Mundo 78 Donde nuevamente Perú llegó a los cuartos Ganó el botín de plata Como segundo máximo goleador Y fue elegido Por la FIFA Como el mejor Mediocampista ofensivo Del Mundial Y consecuentemente Incluido En el equipo ideal Es el décimo goleador Histórico De la Copa Mundial De Fútbol Y es el mediocampista Más goleador De la historia De los Mundiales Fue elegido Por la FIFA Como el segundo Mejor jugador joven De la historia De los certámenes De esta naturaleza Logros extraordinarios Así como fue Uno de los Cien mejores jugadores En la historia De los Mundiales Por la misma institución El 2018 A nivel continental Fue incluido En el once ideal Histórico De la Copa América Según el sitio oficial Del certamen Continental 2015 Por otra parte Es uno de los Tres únicos jugadores En marcar Cinco más goles En dos copas Del mundo diferentes Los otros dos Son Miroslav Klose Y Thomas Müller Destacado Por sus tiros libres Es considerado Uno de los mejores Especialistas En lanzamiento De falta De todos los tiempos Cubillas Ha sido galardonado Como futbolista Sudamericano Del año 1972 Superando en votaciones A Pelé Y es integrante Del Salón de la Fama Del Estadio Maracaná En el 2004 Fue nombrado En la lista De los 50 mejores Jugadores del siglo XX Y uno de los mejores Futbolistas sudamericanos Por la Federación Internacional De Historia Estadística Ese mismo año Fue nombrado En la lista FIFA 100 Elaborada Por Pelé En el 2008 La revista Sport Illustrated Lo incluyó En la oncena ideal De los últimos 50 años Del fútbol Sudamericano Y en el 2019 Fue incluido Por la prestigiosa Revista británica Fort Ford Entre los 100 mejores Futbolistas De la historia Del fútbol Ocupando el puesto 66 Es además Uno de los 50 jugadores Más votados Como mejor futbolista Del siglo En todos los rankings Históricos Que se hicieron Al finalizar El siglo XX Y es considerado Por la FIFA Como una leyenda De la Copa Mundial De fútbol En el Perú No muchos futbolistas Han tenido la oportunidad De dejar la actividad Como un partido De despedida De los que Si tuvieron esa opción El que se organizó Para Teófilo Cubillas El 16 de abril De 1986 Se destacó Como uno de los Grandes sucesos En la década De los 80 Para aquel día Se realizó un programa Con tres encuentros En el estadio Matuti Primero se jugó Un clásico Entre equipos infantiles En el que jugaron Los hijos del Nene Luego se dio Otro choque Entre los compadres Pero con jugadores Ya retirados Mientras que en el fondo Jugaron un equipo Reforzado De Alianza Lima Y un combinado Extranjero Denominado Resto de América Por pedido expreso De Teófilo Cubillas El 11 Blanqueazul Contó con la presencia De Cholo Castillo Como técnico Mientras que en la defensa Arrancó Héctor Chupitaz Además de Franco Navarro Como 9 En el ataque Para dirigir Al cuadro rival Se invitó a Didi Quien tuvo a su cargo A jugadores Como el argentino Carlos Enrique Los chilenos Roberto Mondo Rojas Elías Figueroa Carlos Caselli Los uruguayos Santiago Anchieta Y Juan Ramón Carrasco Además de los brasileños Paulo César Y Gilberto Alves Y en 1996 Fue técnico Alianza Lima Ante 32.762 Aficionados Y con Enrique Lavó Como árbitro Los goles Se gestaron Desde la parte inicial El primero Notó Navarro Los 14 minutos Empatando Transitoriamente Paulo César Cuando iba En 34 Y en la segunda etapa Fue que apareció Pumillas Para sacar un centro Hacia la cabeza De Navarro Que marcó El segundo En el 65 Pero en su despedida No se podía ir Sin anotar Y el nene Cumplió apenas Dos minutos después Al conseguir un penal Que el mismo Ejecutó Para señalar El definitivo 3 a 1 Con aquel encuentro En la victoria Se marcó La transición Entre dos generaciones Ya que también Alinearon Futuristas Como José Casanova Y Luis Escobar Parte de la generación De los potrillos Que falleció Recordemos En aquel accidente En Fóquer En Ventanilla En 1987 La tragedia Pues fue lo único Que al final Pudo sacar De retiro A Cubillas Quien tras recibir Homenajes E incluso motivar La composición De una canción En su nombre Decidió tener Un breve regreso Dos años después Para darle una mano A su equipo De cierre Tras su retiro Cubillas Se asentó Por varios años En los Estados Unidos Él ha seguido Vinculado al fútbol Por ejemplo En el Mundial Rusa 2018 Se desempeñó Como comentarista Deportivo Para el Canal Tele Él además Se desempeña Como embajador De fútbol En el planeta Es por ello Que ha participado En más de una ocasión Junto con delegaciones De la Federación Peruana de Fútbol En eventos O ceremonias deportivas Además Según información De Infobae Cubillas Es consultor FIFA Una de las últimas Apariciones En público Del Nene Fue en el Mundial De Fútbol Qatar 2022 El ex jugador De Avianza Lima Estuvo presente En la final Entre Francia Y Argentina Sin duda Hablar de Teófilo Cubillas Es hablar Es hablar de la historia De lo que he cosechado De lo que he cosechado A través de todos esos años Y en un partido Entre grandes figuras De América Y el club De sus amores Se produciría Una imagen De colección Que pasaría A la historia Hector Chumpitaz Vestido De azul y blanco Él Me pidió Si yo podía Estar presente Y yo encantado Casualmente le dije Para que Podía participar En el equipo Ya que Para mí Sería un honor Jugar en el día De su despedida De un gran jugador Y una Bella persona Como es Este Teófilo Cubillas Entonces Yo de ninguna manera Podía negarme Aquella noche También contaría Con la presencia De uno de los técnicos Que más Influyó en él El brasileño Didi Yo lo creo Que el público No solo peruano Mas todo el público De todo el mundo Quisiera estar presente Como está Este público Esa gente Ahora acá Porque Teófilo Cubillas Fue un jugador Siempre disciplinado Un buen compañero Y por esto La gente Está rendiendo Un justo homenaje Y es que tal Fue el cariño Con el ex técnico De la selección Que hasta le jugó Una broma El único problema Que es crema Que sea azul y blanco La alegría Le daría paso A la emoción Reflejada En cada momento De esta última jornada Porque dicen Que los mayores Alguna vez Fueron Él Hoy me toca Partir Y lo hago Convencido De haber dado Lo mejor de mí Una gran ovación De parte del público Cuando Teófilo Cubillas En su mensaje De pedida Dice que si volvieran a hacer Para Teódulo Este homenaje De la gente Puesta de pie Descanse en paz Legario Bien señoras y señores Comenzó el partido Comenzó este partido De despedida El partido de la Dios Ya dijo Cueto Que estaba lesionado Que había venido A la despedida Pero el domingo Había sentido Un tirón En una de las piernas Y por lo tanto Estaba lesionado Paul Gil De Brasil Atrás Está la defensa La extrema defensa Héctor Chumpitás Otro de los grandes Con la cazaquilla De Alianza Lima La saga Del resto del mundo Está conformada Por Carlos Enrique Número 4 De Argentina Número 3 Figueroa de China Número 5 Ancheta de Uruguay Y número 7 Marco Antonio De Brasil Primeros instantes Del partido Ahí está el nene Aparecía el jugador Carlos Enrique De Argentina Ahí falta Tiro libre Para el conjunto Visitante Cuando suena el silbato Indicando la finalización De este primer tiempo Si adelante Con ese llamado Aquí estamos Con Waldir Pereira Dirí para canal 4 Waldir Su concepto El rendimiento De su escupilo Nene Cubías Si un nene Cubías Entró en el equipo De Alianza Da una otra vida Al equipo Más alegría Y mucho más penetración Waldir ¿Alguna variante Para el segundo tiempo? Si tenemos que hacer Porque si no Él no aguenta Termina la partida Waldir ¿Alguna variante ¡Vamos a ver! No! ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Gracias! 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 ...dando la vuelta olímpica acompañado de sus dos menores hijos, cada uno de ellos portando dos banderas, la bandera del Perú y la bandera del club Alianza Lima. Ovasión cerrada, Teófilo Filias, en esta vuelta olímpica que lo despide de los estadios profesionales de fútbol. ¡Gracias! 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 Agradeciendo la ovación prolongada que le da la afición peruana a uno de los grandes del fútbol peruano, goleador de dos mundiales con diez tantos, Teófilo Cubía de Sarizaga despidiéndose del fútbol. ¡Gracias! 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 Y las fotos de Teófilo y las repeticiones de los goles de Cubías, las importantes, son con la camiseta peruana. Independientemente de lo que dejó en la interna para Perú, para Alianza, para mí, como persona, él representa la bandera del fútbol peruano en nuestra historia. Si tuviese que volver a nacer, volvería a escoger al fútbol como profesión, a la Alianza como mi equipo y al Perú como mi país. Hemos disfrutado, sin duda, del talento del nombre más importante del fútbol peruano de todos los tiempos. Otros seguramente habrán destacado el nivel de clubes de manera suprema, de manera excepcional. Pero lo de Cubías, hecho en la selección peruana de fútbol, es sencillamente, hasta el momento, inalcanzable. Nos reencontramos en una nueva edición de los Inolvidables Temporada 2024 por Vez Cable Sports. Que Dios los bendiga. Chau.